¿Cómo están? Muy buenas tardes. Luego apareció un mensaje de Angelina Espinosa desde California. GF Norona, oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. ¿Cómo ven? Mi estilista ahora sí se aplicó. Dema, vean, me dejó. ¡Nombre! ¡Perfecto! Bueno, ni se me ve el copete de hueso. ¿Cómo están? Está haciendo un calor acá en Tepoztlán. Está nublado. Ayer parecía que iba a llover, pero una lloviznita pedorra. Ya se están viendo las pañuelos, les dicen, a unas mariposas blancas que aparecen siempre al inicio de la temporada de lluvias y al final. Fenómeno singular. Aquí en Tepoztlán. Entonces ya no tardan en venir las lluvias. ¡Qué bueno! Ya no está tan seco, pero sí. No, sigue siendo un calor espantoso. Estoy tomando juguito de manzana. Mi taza que me regalaron Emiliano y María. Y acá tengo mi café. Fíjense que estoy, estaba dudando qué tema tocar, voy a tocar los dos, qué tema poner como título. Porque terminé el libro de revolucionarios mexicanos. Ayer les compartí buena parte. Inicié con este. El Senado estadounidense en juicia a México y al presidente Carranza. Resulta que en 1919 hicieron una comisión para enjuiciar a nuestro país. Venga, Mino. Ánimo, doctor Noña, nuestro próximo presidente. Yo no sabía de esto. Pero es muy ilustrativo, es de Rodolfo Villarreal Ríos. Es muy ilustrativo, es del 2017. Tiene seis años ya. Pero seis años apenas. Esto, yo creo que son los historiadores muy avesados, muy especialistas en el tema, lo sabían. Este hombre lo hace público y es buenísimo. Porque ves la utilización política del golpeteo a México de parte de los republicanos y de los demócratas también. Yo les voy a compartir ahorita unas reflexiones muy fuertes sobre el tema. Entonces estaba entreponerles sobre la hipocresía del gobierno de Estados Unidos o el tema que está hoy en los medios, con el que van a empezar a golpear y decir y tomar ese actualísimo, sobre otra vez a Iván, a golpear a nuestro gobierno con el tema de la salud. Porque Hugo López-Gatell, compañero subsecretario de salud, dio a conocer que se quitaban normas mexicanas en temas de salud sobre asuntos muy importantes de cáncer, de cáncer de mama, cáncer cervicuterino, de diabetes, de enfermedades bastante presentes en la población mexicana. Y que durante los gobiernos paneaguados, y luego Compeña continuó, hicieron normas para favorecer a determinadas farmacéuticas, a determinados proveedores de equipo y a determinados proveedores de insumos. De tal manera que para atender los principales problemas de salud, tú tienes que acudir a esas empresas, a ninguna otra. Rafael Caballero, felicidades mi futuro presidente. El video de Café Milenio ya llegó al millón de vistas. ¿Qué tal? El último tramo entonces fue batallando, pero ya llegó al millón. En el caso de la entrevista a Escorpión Dorado, ya anda en 760 mil, creo. Va a llegar al millón, yo creo, este fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? El compañero presidente, en su libro A mitad del camino, su primer capítulo es sobre 10 empresas, la mayoría ni siquiera farmacéuticas, sino simples coyotes, con beltrones detrás. No lo dice, no dice el qué político están detrás, o no recuerdo si lo dice, qué hacía negocio con la salud del pueblo. Ellos eran los proveedores y se metieron miles de millones, miles de millones de pesos, sin ser ni siquiera farmacéuticas. Ni qué ser de PISA, creo que se llama, el gran monopolio de los medicamentos en México. Y me imagino que en el mundo, esa empresa, los paneaguados me dicen, cuando digo, aquí está el doctor Noroña, me dicen hierberito porque es la manera popular. ¿De dónde vienen los medicamentos? Pues de la naturaleza, de las hierbas. Que ellos desprecian, porque es el saber ancestral. Pero no desprecian el dinero, producto de los negocios al cobijo del poder. Entonces, si tú decides que el cáncer de mama solo puede, con la norma, determinas quién te debe abastecer, qué medicamento, qué farmacéutica, por el contenido que debe tener, qué empresa de equipamiento y qué empresa que te da los insumos para ese medicamento. Si tú dices, debe tratarse de esta manera, con este tipo. Imagínense, los tratamientos de cáncer, por ejemplo, se han tenido una evolución impresionante de hacer, por ejemplo, radiaciones así al cabronazo sobre el área en general, a tener con robótica operaciones con precisión al punto donde debe mandarse la radiación. Han ido de eso en pocos años. El avance de la tecnología ha sido importantísimo. Y si tú con una norma, Carlos González, muchas gracias por tu operación, estableces que solo esta es la manera del tratamiento, solo con este tipo de medicamentos, solo con estas empresas, porque les haces el retrato hablado para que la norma establece quién te debe abastecer. De esa forma, bajo el ropaje de que estás generando un marco de exigencia mínimo, claro, preciso para atender estas enfermedades, en realidad lo que estás haciendo es favoreciendo a determinados consorcios corporativos empresariales. ¿Dónde están detrás ellos? Héctor Jiménez Barba es un tipo, un médico de Guanajuato que ha hecho negocios toda la vida, toda la vida. Y está, al parecer, lo mencionó López-Gatell, está detrás. Y el tipo dijo que hasta mañana se va a dar 24 horas para responder. ¿Cuándo? Yo francamente creo que el gobierno debe dar el siguiente paso de dar a conocer la lista de quienes están detrás de esas empresas, ya sea como intermediarios, ya sea como socios que están sangrando el presupuesto nacional? Hipócritamente diciendo que es por el bien del pueblo, pero insisto, es para meterte en una... Es como si yo decido que Apple sea el único abastecedor de la tecnología para el país. Y entonces hago normas mexicanas que exigen la tecnología que Apple está desarrollando. Entonces, bajo... Está sonando todo un teléfono. Bajo el concepto de la norma mexicana que en teoría es el estándar de exigencia, de profesionalismo, de certeza para dar un buen servicio, en realidad le das el negocio a quien tiene determinado perfil tecnológico o determinado medicamento o determinado equipamiento. Los insumos ni qué decirlo. Si usas estos equipos, pues tienes que comprar las refacciones y todo lo que se requiera adicional con la propia empresa abastecedora de la herramienta fundamental. De eso estamos hablando. Y son temas muy sensibles porque son las de enfermedades, pues si no son bobos. Decidieron hacer esta manera, pues tomando las principales enfermedades del pueblo, lucrando con ellas. Insisto, y es el grado de perversidad. Meter en las normas el retrato hablado, el traje a la medida para las empresas que vas a favorecer. Es como cuando haces una licitación y la haces, la estructura es de tal manera. Dicen, van a, dicen, no asignación directa que está en la ley, pero con la licitación tú decides generando las condiciones que empresa es la única que puede cumplir esos objetivos, esos requisitos. Dígense, ayer, por ejemplo, 1111, Mr. Palomino, saludos, maestro, noña, cuídese mucho, lo queremos. Ayer me hablaba un compañero ismiquilpan recordándome las protestas que hicimos, hay que comentar algunas cosas de esas, las protestas que hicimos con la desobediencia civil. Ellos hicieron una gran rebelión popular en mi ismiquilpan contra el gasolinazo y entonces me dice, ahí nos conocimos y tal, fue un evento bellísimo, ya lo comenté aquí, pero el tema es que él logró, algunas personas lograron que les dieran concesiones para venta de gas, pero como son pequeñísimos empresarios, pequeñísimos, Pemex no les vende directo el gas, se los vende a grandes compradores. Si tú diseñas una política de esa manera, pues estás dirigiendo quien que afuera del negocio y quien por lo tanto es el beneficiario inicial de los precios preferenciales, fíjense, eso es una herencia de los gobiernos anteriores, yo creo que habrá que revisarlo para romper esos monopolios, porque además esto solamente por pasarte el gas, o sea, a ellos les dan autorización para tener, porque ellos, me dice este hombre, nosotros podríamos entre varios poner una instalación de 5.000 litros de gas, pero nuestra concesión no nos lo autoriza, o sea, aunque ellos tuvieran para hacer la inversión, estos grandes intermediarios son quienes tienen las concesiones, inclusive para comprar un camión de, creo que me dijo, no, 2.000 litros, o 10.000, no cedenme por bueno el número, igual estoy diciendo tonterías, estoy acordando a mi memoria, me dice, no tenemos autorización para un camión de esa magnitud, por el tamaño de nuestros negocios, que es lo que les permitiría comprarle directamente a Pemex, teniendo el camión que tiene la cantidad mínima, no, no creo que sea la cantidad mínima, porque eran 10.000 y creo que, él me dijo que venden de 25.000 hacia arriba, lo que les digo es que a estos concesionarios pequeños tienen a fuerza que depender del intermediario, entonces el cabrón nada más por recibir y pasártelo, se lleva la tajada de León, y los otros que andan en chinga haciendo la tarea de distribución en menudeo, pues están ahogados porque además del margen pequeño de ganancia, tienen que cumplir requisitos que la modestia de la empresa les hace prácticamente imposible, entonces, ese es el tema, acá igual, tú decides para cáncer de mamá, este, no pones que medicamento, solo te falta que pongas el nombre, pero pones sus especificaciones en la norma mexicana, entonces, si salieran con tanto el tiempo evolucionando estas cosas, no, no, ya estás con ese, con ese camino, además, hay siempre un amplio abanico de posibilidades, la diabetes, pues es un problema gravísimo, pues si el pueblo, hoy en la mañana íbamos a desayunar y pasa un chiquito con una coca helada de dos litros para el desayuno de la familia, o sea, pues sí, es, es, la posibilidad de diabetes, o sea, no va a haber, no va a haber sistema de salud que resista si no modificamos esas cosas, pero el tema no es ese en este momento, si no es como ellos han hecho negocio con la salud y con la educación del pueblo, por todos los procesos de privatización, de ahogar las escuelas públicas, reducir el número de gente que ingresa, deteriorar su calidad de servicios, de tal manera que sectores desclasados o excluidos obligadamente tienen que ir a los servicios privados, que son servicios para hacer negocio, no son servicios, bueno, no es fortuito que una prima de la diputada Zavala y de su esposo entonces usurpador de la presidencia ya tienen la concesión de una, de la guardería ABC que le costó la vida a 49 niñas y niños que murieron quemados vivos y que un número que yo no conozco grande viven con las secuelas del accidente, monstruoso, de eso estamos hablando, de eso estamos hablando y estos hipócritas van a montar una campaña lo van a ver a partir de la próxima semana diciendo que se está destruyendo lo que se construyó en beneficio del pueblo, que se construyó en beneficio del pueblo, ayer me hablaba un hombre, se me olvidó platicarlo, miren ahorita es buen momento, me dice mi próximo presidente, todavía no, cabrón, primero tengo que ganar la candidatura, primero tengo que ser precandidato, luego candidato y luego ya ganar la presidencia, usted no diga que no, no, no digo que no, cabrón, lo que digo es que hay que ser prudente porque vamos por etapas, no, 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 usted no diga que no, porque échele, porque mire, y entonces me suelta así, suácatelas, dice yo tengo cuatro años que los médicos me han dado por muerto, tengo cáncer de médula, ay cabrón, le digo, ese es peligrosísimo, sí, sí, no, cuatro años que me llevan diciendo que ya me morí y aquí estoy, cabrón, echándole para adelante y entonces me dice el tipo he gastado cuatro millones y medio porque aquí él vive en Nuevo León, el cabrón de Samuel García no quiso firmar el convenio de colaboración con la federación y entonces todos los medicamentos y las quimios y todo, setenta mil pesos cada quimio, me dice cada tratamiento, entonces este, ya estoy en las últimas, no me hablaba para pedirme nada, o sea, salió la plática porque él vio mi actitud prudente mesurada y él así, no, no, échele para adelante, o sea, a mí que me está chupando la bruja, aquí estoy, contra todos los pronósticos, no, no, vamos a ganar y vamos a ganar, me dio, fue tan bonito su mensaje, pero lo que les quiero decir es eso, mandas a privado toda esa atención y la gente, pues quien tiene paga y quien no, se la chupa la bruja, es una canallada, no se debe hacer negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo, no debe haber negocio con eso y esta gente fue que con sus institutos autónomos, el Inay, no, no, quieren la transparencia, lo que no queremos es facciosos en ese espacio que no le da información a la gente y que solo dan información para estar golpeteando al proyecto, pues la corte, bueno, no es un órgano autónomo, eso es el reducto del poder, del supremo poder conservador, como bien recordó, lo comenté de Monreal, en la interna nuestra, entonces, la verdad es que son unos desvergonzados, o sea, ¿por qué no se debe hacer negocio con la salud del pueblo? Miren, alguien me comentó, por ejemplo, que una persona la habían operado de la columna se cuenta el domingo y el lunes ya le habían dicho que podía ir a hacer ejercicio y yo que de la columna no hicieron nada, le abrieron, hicieron una herida, la acudieron, no hicieron nada, no tenían nada y le cobran un dineral, un dineral, porque es negocio y no hay ética, cuando se trata de hacer dinero no te importa engañar a la gente, entonces, poner la salud del pueblo, Estados Unidos, su sistema es monstruoso, porque más de carísimo es, pues eso, la ética, pues es algo quien verdaderamente la tenga, pero, pues muchos no y además, y si no tienes para pagar si se acaba tu cobertura porque compras seguros privados y si se acaba la cobertura literal, bueno, está el documental de Michael Moore de Psycho, es terrible, terrible, se empieza con una persona, no me acuerdo si hombre o mujer, que tiran a la calle literal porque se le acabó la cobertura médica, se le acabó el monto que el seguro le cubría, aquí en México mucha gente se atiende en privado por desclasada porque se va con la finta de la apariencia del hospital bonito, nuevo, le dan su cuarto privado con baño y todo, como si fuera hotel, pero además de que le cobran todo a precio de oro, no hay ética, no hay compromiso, están buscando cómo sacar mayor rendimiento posible, entonces, pues eso está cabrón y se van, bueno, yo he visto a gente que le han desgraciado la vida por llevar al privado a sus familiares, no voy a platicar de quién en la época del COVID se fue un privado y estuvo a punto de morirse, lo salvaron en el público, es más, el privado le digo, no, llévenselo porque ya pues ya, no querían que se les muriera ahí, lo salvaron en el hospital militar, o sea, está cabrón, lo comentaba con Sabina, no sé si en la entrevista yo no la he visto, o sea, no compite lo privado con lo público, no compite, no compite, la empresa que más le ha dado al país es Pemex, le dio hasta el 40% del presupuesto nacional, lo he repetido hasta el cansancio con Barbosa cuando empezaba la emergencia sanitaria, me dijo, ¿sabes cuántas camas de terapia intensiva privadas hay? Porque él empezó a ver con qué estructura contaba el Estado, tanto pública como privada, pues no sé, le digo, 100, no sé, dos me dijo, dos, 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 porque si no es negocio, la terapia intensiva no es negocio, negocio es la cirugía estética, esas cosas, los desclasados que van al privado porque creen que los van a atender, mejor entiendo el burocratismo que luego hay, la falta de sensibilidad en las instituciones públicas, sobre todo en el primer nivel, me estaba comentando, lo compartía con ustedes, mi tía quedó con secuelas a raíz del COVID, me dijeron, me censuraron, aquí hice la crítica de que venía la nueva pandemia, me la tiraron, ya andaba, andaba volando bajo en mis ingresos de este mes y de repente, pues la generosidad de ustedes tuvo un repunte bárbaro, entonces, mi tía trae oxígeno todo el tiempo y entra a la clínica del seguro social y le piden que se ponga el cubrebocas, se necesita ser imbécil para plantear eso, los de vigilancia pobres, o sea, están como el cohetero si cumplen malo y si no cumplen tan bien, pero, pero a quién se le ocurre, cómo pueden ser tan cretinos para plantear una cosa de esa naturaleza, si vas con el oxígeno, cómo vas a tener cubrebocas, ah bueno, pues se los piden, bueno, hay escuelas que le siguen pidiendo el chingado cubrebocas a las niñas y a los niños, es una aberración, una aberración, entonces entiendo que hay problemas y para que te den el pase y la chingada todo eso lo sé, lo he vivido, no me lo platican, pues yo, de verdad, pues sí, tuve que ir al médico y me dijeron, pues ve a tu médico, bueno, pues yo voy, se va a armar un pedo porque soy conocidísimo y van a llegar ahí, van a llegar a las quejas, no, no, se va a armar un pedo, pero yo como quieran, cabrón, o sea, no tengo problema, ya están, por cierto, solicitando por, por información que si tengo un seguro social y que si tengo oíste y que si es cierto, yo me atiendo ahí, claro que tengo, claro que tengo, ni modo que me atiendan sin tenerlo, entonces, es gravísimo, es gravísimo, qué bueno que están tomando esa decisión, no hombre, falta tanto por desmantelar, estábamos comentando en el desayuno con Emma, yo creo que nosotros hemos sido muy condescendientes con la derecha, muy condescendientes, mira, voy a platicar una anécdota y de ahí me voy a los otros temas que quiero comentar, hicimos un acuerdo, todas las fuerzas políticas, firmado de hacer una reforma electoral para parar al tribunal electoral, que está francamente usurpando funciones del legislativo y entrometiéndose de manera majadera, todas las fuerzas de acuerdo, todas, incluido movimiento desahuciado, que estando de acuerdo dijo, no los voy a acompañar, pero estoy de acuerdo en que hay que delimitar muy claramente, entonces, la verdad es que se firmó, se planteó resolver el tema y el pan se echó atrás de último momento, se echó atrás, con la firma apuesta, y entonces, pues, fue una discusión durísima, durísima, y quien ponía paz ahí y prudez era yo, Nacho Mier estaba indignadísimo y con razón, indignadísimo, y entonces, el año que entra le toca a la Junta de Coordinación Política al PAN, a los paneaguados, ahorita están con la mesa directiva, ayer Krill presentó una controversia constitucional contra el último decreto que el compañero presidente planteó de que son obras de seguridad nacional el Tren Maya y todas estas obras que quieren parar, pues, yo pedí la destitución de Krill y mis compañeros de Morena no se aplican porque no tenemos los dos tercios, pues, ¿qué importa que no los tengamos? Vayamos al debate y hagamos los pinoles y caigamosle a palos por esto que está unilateralmente decidiendo o porque él no representa a la oposición, él representa a toda la Cámara de Diputados. Bueno, pues no, ni siquiera se intenta porque no tenemos los dos tercios. La oposición bien que nos madrea vieron en la discusión de esta semana de la Comisión Permanente, ellos metieron a fuerza sabiendo que iban a perder que fuera de obvia y urgente resolución el que se convocara un periodo extraordinario del Senado. Sabían que no iba a pasar y de todo se dio el debate de horas, debate de horas. y sabiendo que la prensa iba a salir a decir las mentiras que dijeron, que nosotros desacatamos, mienten, no desacatamos nada, está vivo el proceso para convocar un periodo extraordinario del Senado. Por lo menos tres medios, Reforma, ¿cuál era el otro? Milenio, ¿qué es? No, Milenio, no. No recuerdo cuál era el otro y uno que se llama 24 horas. Estaban diciendo esa mentira, Excelsior. Excelsior, el Pasquín, de Pasquín, Beltrán del Río. Salió el senador Carabioto a desmentirlos. Pero hacen sus chingaderas y nosotros los dejamos correr y los dejamos correr y los dejamos correr. No, bueno, francamente, yo no entiendo por qué hay un sector de diputados y diputadas del movimiento que vienen del PRI y saben hacer la operación para poner quieta a la oposición. Y acá, este, no, se les olvida. Yo no estoy diciendo que seamos del PRI, que seamos arbitrarios, pero que ejerzamos la mayoría que tenemos. Es que, de verdad, es inconcebible la manera quieren que se les conceden cosas. Estaba viendo un video porque sí es importante, yo no tengo ni tiempo ni equipo para hacerlo, pero sí es importante que vayan rescatando las luchas que hemos dado. Fíjense, por ejemplo, José Herrera, gracias por su dedicación al cambio de México, al contrario, muchas gracias como siempre, porque tú apareces, no todo el tiempo, pero cuando apareces das una cooperación más que generosa, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, les decía yo, me manda Mónica un video del 2015, que se vaya. Critican cosas así sin conocer. Ahora que les decía lo de Luis Cárdenas de que no pagaba yo los impuestos en la gasolina, en determinados alimentos. y me arriesgaba a ir a la cárcel. Dice, sencillo, se requería mucho valor, había gente, había un grupo en Coyoacán muy bueno, que había un sector de ellos que decían, a ver, yo no puedo, no puedo, estoy de acuerdo, racionalmente, estoy claro, me parece muy importante la medida, pero no puedo, no puedo, me paralizo, no puedo, entonces yo ayudo, filmo, voy, pero yo llevar mi auto y no pagar, no puedo. es que si estaba cabrón, yo iba solo, yo no iba con grupos, iba solo, cada que así que me tocaba cargar gasolina, decía, bueno, sobre aquí, swing, y era horrible, era horrible. Bueno, en 2015, ideamos, a mí se me ocurrió, que en la elección federal se metía una boleta, hay un, es el artículo que determina, 39, que la soberanía radica en el pueblo y algún otro que ahora no recuerdo y ahí decía, el equipo, el único que jaló, el único legislador que jaló, senador de la república, fue un panista, panista, Javier Corral, jurado, el único, de izquierda, ni uno, ni uno, se hicieron dos equipos, ánimo, el equipo de ánimo, de ex diputados federales y compañeras y compañeros que nos ayudaban en la lucha social y el equipo de Corral y se hizo una cosa buenísima, buenísima, tenía gente súper profesional ahí Corral y creo que fue a ellos a los que se les ocurrió el diseño del logotipo que era una carita sin cara, el copete de peña así el peinado ese que tenía y luego blanco lo que sería el rostro y abajo con letras rojas que se vaya. Ese fue el logo de la campaña y preguntaba ¿usted está de acuerdo en que se vaya a peña? Sí, ¿no? Por supuesto el cretino Lorenzo Córdoba no dio la instrucción nunca de que se contabilizaran cuánta gente metió esa boleta, nunca lo supimos, el alcance, el impacto. Deberíamos preguntar, fíjese, ahora debe haber alguna información por ahí ahora que está una nueva presidente, la consejera Tadell, a ver si por ahí quedó vivo alguna información al respecto de ese fenómeno dimos una lucha muy importante dice más seguro o no, quién sabe, muy importante, dimos ruedas de prensa que tuvo un impacto muy fuerte en televisoras de Estados Unidos, aquí por supuesto se callaban, participaron algunos artistas, académicos, aunque la idea fue mía, Corral la hizo suya y entre los dos empujamos, Corral era senador, yo no tenía ningún cargo, teníamos buena relación, se hizo en el club de periodistas la presentación y ahí leímos cada quien una parte del documento, fue muy importante, muy importante, tuvo una participación que lamentablemente no pudimos cuantificar, bueno pues me pasó el video que es buenísimo, tiene una canción y todo, dura dos minutos y medio, lo voy a compartir, previo y después hicimos estas cosas de desobediencia civil de no pago en los impuestos en gasolina y en alimentos, sobre todo en gasolina después de 2015 por los gasolinazos permanentes que reventó en 2017 nosotros en 2016 fuimos súper constantes les decía yo ayer que en Guadalajara reprimieron cabrón, reprimieron cabrón, fui una vez, Salvador Caro era mi amigo, el diputado Caro Quintero era mi amigo, mi amigo amigo y era jefe de la policía y la primera vez que tuvo un sencidente se portaba muy bien, muy bien, estaba yo ahí en una protesta porque los madreaban, a los compañeros los detenían y todo, entonces fui yo a los lugares donde les habían hecho cosas y la segunda vez que fui el mismo policía que la primera nos ayudó estaba hecha una fiera, rabiosa y este y a mí me detuvieron, me detuvieron, es más, yo me subí solo a la patrulla, ahorita los vamos a llevar, súbanse, y me subí, y me subí, vámonos, y no llegaba, yo no tengo carro en Guadalajara ni en ningún otro lugar del país, pues tengo aquí, punto, y en esa época menos, estaba yo en el cruce de desierto, ya había pasado los tres años, yo pensé regresar en 2015, a estas alturas qué bueno que no regresé en 2015, diputado, qué bueno que fue hasta 2018, pero eso no lo sabes en su momento, fue durísimo, y porque en 2018 pues llegué con el movimiento y además me pude reelegir en 2021, mientras que si hubiese sido en 2015, en 2018, pues me hubiera quedado fuera, porque no había reelección, bueno, no se hubiera, no, no existen, porque, pues seguramente, no, bueno, no sé, qué es pasado, pero, en fin, el tema es, pues no se han coordinado muy bien con Morena, con los diputados y diputadas de Morena, pues claro, en fin, pero salió bien al final, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que yo no tenía ningún cargo, entonces llego a la gasolinera, no pagamos, se armó un desmadre, un jaloneo, una cosa fuerte, era muy fuerte, esas protestas eran muy difíciles, muy tensas, están filmadas, Jorge Ramírez, usted es mi gallo para el 24, tengo mi INE, votaré por usted, desde aquí, Estados Unidos, también tengo mi pasaporte, eso se quiere, mi ánimo, mi presidente, hay que, como le dije a este amigo, primero hay que ganar, primero registrarme para ser precandidato, ahora la semana que entra se abra el registro, se emita la convocatoria, luego ganar la encuesta, y luego ganar, la candidatura y luego la presidencia, bueno, entonces, pues, no resolvemos, que nos van a llevar detenidos, yo dije, bueno, pues si me meten a la cárcel por no pagar impuestos, yo no tengo un problema, yo no estoy robando, ahí está el dinero de la gasolina, y no Pablo de los impuestos, punto, pues súbanse a la patrulla, pues me subo, yo solito fui, me subí, y luego no veo que el otro hombre, el dueño del carro, yo iba manejando, para, pues iba a hacer frente al tema, no llegaba, entonces me bajo de la patrulla, pues yo me subo, yo me bajo, me bajo, voy, ya cabrón, vámonos, que nos van a llevar, no, me dice, ya pagué, ¿con qué ya pagaste? sí, sí, no, yo no puedo quedarme sin carro, que la chingada, que no sé qué, pagó, pues yo solo por eso, no me llevan detenido, a Balfre lo detuvieron, ya les comenté ayer, un compañero, pagamos 22 mil pesos, la recuperamos al final, de fianza, retiró la, creo que era Bodega Brera, retiró la denuncia, y él dijo, no hombre, pues te la vamos a hacer cansada, y este, yo creo que estaban preocupados, de que se pudiera generalizar, alguna vez fui a Tierra Blanca, en una protesta, en la gasolinera, esa yo, no sé si fue ahí, cuando me tuve una otra, que un tipo, que había unos tipos muy torpes, que eran empleados, y se te ponían como si fueran los dueños, y lo mandé de paseo, le dije, contigo no hablo, de hablarle al dueño, manipularon ese video, diciendo que era de una vez, que fui a reclamar a Twitter, en fin, siempre me han hecho, las mismas canalladas, de tergiversar, de manipular, de distorsionar, de presentar videos, de trocados, o sin poner las fechas, pero se dieron esas luchas, importantísimas, importantísimas, y, bueno, pues de 2006, a 2000, de 2006, de 2006, a 2012, todos los días, primero, yo encabezaba, una protesta contra Calderón, recordándole que se había robado la presidencia, ni perdón, ni olvido, al robo de la presidencia, todo el tiempo, en la Cámara de Diputados, yo le decía, usurpador, les he dicho, que cambiaron el reglamento, de la Cámara, y me amenazaron, con descontarme, poner en el reglamento, que me iban a descontar un día de mi ingreso, cada que le dijera usurpador, decían ellos, cada que le faltara el respeto, al presidente, decían, pues descuéntenme el mes, mamones, les voy a quedar a deber, voy a decir usurpador, porque es usurpador, no sabían qué hacer, cómo presionar, cómo amenazar, aquí dicen, ¿cómo quieres ser presidente? con ese lenguaje, díganme, ¿cuándo he dicho? alguna, de las palabras, consideradas majaderías, en tribuna, dos veces, cuando leí, lo que dijo, bueno, cabrón, eso lo dijo, Lorenzo Córdoba, no yo, en su actitud racista, platicando con, Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo, burlándose de pueblos originarios, que hablan el español, como una lengua, que no es su lengua materna, y, ahora, que, el coordinador, de los, senadores panistas, Julián, dijo, no me chinguen, lo repitió, no me chinguen, en tribuna, y yo dije, acaban los paneaguados, de decir aquí, no me chinguen, tan educados, tan correctos, tan hipócritas, son unos farsantes, entonces, tan farsantes, como el gobierno, de Estados Unidos, fíjense, yo les digo, no sabía, está buenísimo, este libro, de Rodolfo Villarreal Ríos, el senado estadounidense, en juicio a México, y al presidente Carranza, es del instituto, la secretaria de cultura, del instituto nacional, de estudios históricos, de la revolución mexicana, trae una introducción, breve de Patricia Galeana, que hace la síntesis, y se nos roban, la mitad del territorio, desde el principio, el primer embajador, Poinsett, quiso comprar territorio, luego nos hacen, esa guerra ilegal, que nos roba, bueno, luego apoyan, la independencia de Texas, en 1836, en 38, la logra, este, 10 años después, 1846, 10 años después, exactamente, nos ciclan la guerra, ilegalmente, arbitrariamente, para robarnos, el 60% del territorio, que queda establecido, en el tratado, Guadalupe Hidalgo, en 1853, presionan a, Santana, para que venda la mesilla, y les da, el tránsito, por el Istmo, por el, la concesión, del tránsito, por el Istmo, de Tehuantepec, y luego, ayer, les leí, costerribles, del derrocamiento, de Francisco I. Madero, y su asesinato, y luego, en 1913, invaden Veracruz, durante siete meses, luego, mandaron la expedición punitiva, en 1914, también, por varios meses, para detener a Villa, y de 1919, estuvieron presionando, para que, por el tema, de las empresas petroleras, y la constitución, que recuperaba, la riqueza del subsuelo, dentro del petróleo, con el pretexto, de los muertos, norteamericanos, hablan de 300, que hubo, en la época, de la revolución, de 1910, a 1919, y daños, supuestamente, materiales, y confiscaciones, planteaban, planteaban, este, teníamos que indemnizarlos, y entonces, un senador decía, que nos compraban, Baja California, la península, y parte de Sonora, que amables, es una cosa, verdaderamente majadera, el senador, por Arizona, demócrata, Ashur, y hace la propuesta, y se acepta, y se va a la comisión, al comité de relaciones exteriores, y luego, se hace un comité, para juzgar a México, y al presidente Carranza, que lo encabezó, un cretinazo, al senador Albert Fall, que después, es de los, el único, junto con Nixon, en el caso, de este senador, fue a la cárcel, por corrupción, por aceptar, el dinero, de las petroleras, de la de Don Geni, Don Geni, el cruel, ahí tengo, ya lo que comprobó, yo le veo ahora, que me haga las compras, por internet, y ya llegó ese libro, ahí lo tengo, dentro de los que quiero leer, pues le dio un dineral, y se demostró, y se fue a la cárcel, un año, este tipejo, este, pues entre la discusión, de que debía haber, una intervención militar, amagando todo el tiempo, con eso, porque el gobierno de Carranza, no ofrecía seguridad, a los estadounidenses, entonces, está muy cabrón, muy cabrón, y vale la pena, comentarles algunas cosas, porque es exactamente, lo mismo, que estamos viviendo ahora, con lo del narco, que nosotros, no podemos dar seguridad, que el fentanilo, puros pretextos, previo a la elección presidencial, nos usan como espantajo, todo el tiempo, previo a la elección presidencial, de Estados Unidos, para ganar votos, de sectores, ultraconservadores, del pueblo estadounidense, pero además, para ir, este, amagando, en su intervención, en contra nuestra, el libro, está buenísimo, no tiene desperdicio, pero recupera, un texto, que luego ha andado circulando, por ahí, de un, ex secretario de Estado, que en 1921, Robert Lansing, escribió, México es un país, extraordinario, fácil de dominar, porque basta con controlar, un solo hombre, el presidente, tenemos que abandonar, la idea de poner, en la presidencia, a un ciudadano americano, ya que esto, llevaría otra vez, a la guerra, la solución, necesita más tiempo, debemos abrir, a los jóvenes mexicanos, ambiciosos, las puertas, de nuestras universidades, y al ser el esfuerzo, de educarlos, en el modo de vida americano, en nuestros valores, y respeto, al liderazgo, de Estados Unidos, con el tiempo, esos jóvenes, llegarán a ocupar, cargos importantes, finalmente, se adueñarán, de la presidencia, es el caso de Carlos Salinas, es el caso, Ernesto Zedillo, es el caso, del usurpador de Calderón, no del cabeza hueca de Fox, ni del simple de Peña, aunque como si hubieran, sido formados allá, bueno, Fox, fuera gerente de Coca-Cola, y Peña, era un reaccionario, de Quinta, ultraconservador, con el tiempo, esos jóvenes, se harán de la presidencia, entonces, sin necesidad, de que Estados Unidos, gaste un centavo, o dispare un tiro, harán lo que queramos, y lo harán mejor, y más radicalmente, que nosotros, trágicamente, cierto, porque hicieron, de los presidentes, de la república, sus gerentes, inclusive, a veces, sin, además, con corrupción, por supuesto, que gastaron, pero recuperaron, a manos llenas, a manos llenas, bueno, pues ahí está, Cedillo, les regala, ferrocarriles, toda la infraestructura, creada, a finales del siglo XIX, principios del XX, pagada, a precio de oro, y con sangre, y se las regala, a Kansas City, bueno, la REA, y a Kansas City Railroad, y Cedillo, es funcionario, de Kansas City Railroad, o sea, está cabrón, es un escándalo, entonces, está aquí, el tema, realmente interesante, cabrón, porque, fíjense, llegan a tal, arrogancia, a ver, cómo van a comparar, hace la propuesta, el senador, y hay, bueno, ahorita, pero hay senadores, que preguntan, oye, la ley de México, lo permite, es una pregunta, Arcadio Barrone López, muchas gracias, como siempre, por tu cotidiana, y generosa cooperación, yo cuando vi, que había senadores, podrías prender la luz, por favor, que hay senadores, que preguntan eso, si la ley, lo establece, pues, no, obvio, no, no lo preguntan, por preocupación, jurídica, sino porque, si la ley, no lo establece, que se cambie la constitución, para que lo pongan, entonces, hay una parte aquí, donde dicen, oigan, si nosotros, quisiéramos comprar, territorio de Estados Unidos, o Gran Bretaña, el parlamento británico, determinara que le compren, California, a Estados Unidos, no se indignaría, su pueblo, y sus gobernantes, que les, que arrogancia, que majadería, pero además, no, no, nosotros vamos a, como si fuimos un protectorado, cambien su ley, o que no la vendan, y les va a ir muy bien, con el dinero que salga, hagan un plebiscito, no, 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 una cosa, estas propuestas, de, comprar, o invadir, fueron la plataforma, electoral, político, electoral, para la campaña presidencial, del partido republicano, en 1920, fíjense, qué fuerte, ese ex senador, Ashut propone, la compra de Baja California, parte, aquí está, dice, el senador, Eli Watson, de Indiana, republicano, Cummins, republicano de Iowa, y Smith, demócrata de Arizona, preguntan, sobre lo establecido, las leyes mexicanas, desean conocer, si era necesario, hacer algunas enmiendas, a dicha constitución, para que se pudiera, efectuar la venta, no, no se lo impedía, este, para respetar la ley, sino, ah, pues que cambien su ley, si hay alguna dificultad, o sea, qué insolencia, qué prepotencia, qué arrogancia, de esta gente, y luego tenían ahí, el espanta, bobos, engañabobos, de que Japón, podía comprar tierras, y entonces, de ahí, ser un peligro, para Estados Unidos, y tal, pero en realidad, era el petróleo, están presionando, por el tema del petróleo, que lo acredita, muy bien, en su libro, este mismo hombre, Rodolfo Villarreal, en los acuerdos de Bucarelli, ese era el tema, esto de las propiedades, y las indemnizaciones, era un pretexto, esto está aquí, documentada, toda la discusión, pero lo que les quiero compartir, un académico, de este, Harvard, dice que es lo correcto, porque está basado, en la principia, de la doctrina Monroe, la compra de esa parte, del territorio, es una cosa, escandalosa, pero lo que les quiero compartir, es esto, bueno, se creó un comité, para juzgar a México, primero, las intervenciones, estadounidenses, todavía, en 1914, abril de 1914, Wilson ordena, a la Marina, y a Joseph Daniels, tomar el puerto de Veracruz, estuvieron, desde, abril del 14, hasta el 24, de noviembre del 14, y era nuestra aduana, más importante, y se van hasta noviembre, a pesar de que Huerta, el usurpador, renunció el 15 de julio, que supuestamente, era para ayudar, o sea, no tenían nada que hacer, aquí en nosotros, el propio Wilson, reconoce, que la política, de Estados Unidos, con México, ha sido incorrecta, el fin del reinado, de días, 80% de la gente, en México, nunca tuvo nada que ver, en determinar, quienes deberían ser, sus dirigentes, esto lo dice Wilson, o cuál debería ser, su forma de gobierno, ahora estoy en favor, de ese 80%, no es mi negocio, y no lo es de nadie, cuánto tiempo, les lleve, determinarlo, o cómo lo hagan, y hasta donde, mi influencia, como presidente llegue, nadie interferirá, con ellos, claro, pues es responsable, del pueblo de México, decidir su, presente, y su destino, y su futuro, de nadie más, pero en 1915, vuelven a enviar, tropas en marzo, para la, este, expedición punitiva, para detener, a Villa, aunque Wilson, sigue diciendo, que el arreglo, de los asuntos internos, de México, no era su competencia, y nadie tiene derecho, interferir, o dictar en México, nada, en particular, con respecto, a sus asuntos, la expedición punitiva, estuvo en 1916, Wilson afirmó, y dice, que había cerrado, el periodo de intervención, es cierto, que él se opuso, a cualquier intervención militar, que los republicanos, estuvieron, exigiendo, entonces, se crea ese comité, para juzgar a México, como si fuera un protectorado, cabrón, metiéndose, en asuntos internos, de nuestro país, sentándolo, en el, en el, banquillo, de los acusados, aquí hay una parte, donde, dice, un, creo que, un, un medio, estadounidense, hay quienes, claman, llenos de horror, porque estadounidenses, han sido asaltados, y asesinados, en México, como si estadounidenses, no hubieran sido asaltados, y asesinados, en Washington, y Chicago, tal vez, esa hipocresía, les ayude, a apaciguar sus conciencias, pero tiene un límite, las ofensas reales, de México, son cuatro, el petróleo, el cobre, la plata, y los ranchos, de gran tamaño, ese era el tema, y hay una parte, aquí, donde plantea, el número de, aquí está, dice, 300 estadounidenses, según las cifras, de esta comisión, habían perecido, en México, de 1910, a 1919, pero olvidaba mencionar, que en el sureste, de Estados Unidos, 83 negros, fueron linchados, durante los últimos, 18 meses, sin contar, también, a los mexicanos, que sufrieron, ese mismo, tratamiento, dice, de 1911, a los asesinatos, de estadounidenses, mexicanos, y otras nacionales, en Estados Unidos, alcanzan cifras, de miles, porque había voces, siempre ha habido voces, en Estados Unidos, con razón, entonces, esta parte, el senado, estadounidense, el 8 de agosto, de 1911, sin ningún voto, en contra, forma el comité, aprobó las resoluciones, para formar el subcomité, que se acabó llamando, el comité FOL, para juzgar a México, y dice, que fuerte, claro, es una barbaridad, es una majadería, y este tipo, acabó en la cárcel, por corrupción, dinero recibido, de las empresas, petroleras, y con la mano, en la cintura, decían, que cambiáramos, la constitución, y que, les vendiéramos, parte del territorio, y toda la arrogancia, que los caracteriza, esto es, no es la primera vez, no es la primera vez, no será la última, que estén, por eso, se necesita un gobierno, una persona, firme, en la presidencia, no hombre, las presiones, van a ir en aumento, no voy a llevar, al país, a aguas turbulentas, está, en aguas turbulentas, insisto, si al compañero, presidente López Obrador, los arandean, no hombre, no hombre, las presiones, van a ser, de repente, cuídate tus deseos, porque se cumplen, no, les voy, les vamos a ganar, va a ser, es una, hazaña colectiva, lo estoy viendo, estoy viendo, el fenómeno, quien tenga ojos, para ver, que vea, soy un joven profesor, ya no hay que decir, a ver, vamos a las efemérides, nada más que tengo que ir, ahora sí que aguántenme el corte, voy a mi tortafolio, que malla se me movió, por el, teléfono, que no me lo dejé aquí cerca, espérenme un segundo, les presumiría, les presumiría, les presumiría un regalo que me hice, me traje el tortafolio, porque luego busco, y digo, no está, y si está, ah, sí traigo el sobre, para mostrarles, mi pronóstico, del resultado, mañana, mañana las, no digo mañana, no el domingo, primero le digo, ay man, me quedan dos días, me dice, no, pues si te vas mañana, mañana me voy al defectuoso, después de la video charla, y luego, uy, se me hace que se acabó la batería, se acabó, y Emma no está, Emma no está, Emma se fue, déjenme pongo a cargar el teléfono, a ver si alcance a tomar algo de batería, porque aquella se desapareció, se acabó la batería, Préstame tu teléfono para las efemérides porque tomé el otro y no tiene batería. Se descargó. Les presumiría un autorregalo que me di, pero no, porque luego me regañan. Pues está muy bueno el libro. Me lo voy a echar, pues ya voy a la mitad, un poquito menos. Y, ay, debería enseñarles. No, pero esa es una sorpresa para la permanente que va a ser el martes. Mañana aquí estaré, mañana voy a la montaña, otra vez hoy fui, estuvo muy bien. Pensé que me iba a costar más trabajo. Mañana volveré a ir porque tenía un rato que no iba. Luego a las seis haré la videocharla. Ahora me voy a dormir a la Ciudad de México porque tomo el vuelo el domingo para ir a Ciudad Juárez. Estaré a las cinco de la tarde o cuatro, ya no sé. Ahorita les digo, ahí veo. En la Feria del Libro. Fui a la de Reforma, por cierto. Ya encontré un corazón en un bote basura de Elena Garro. Ya pedí el libro. Ya pedí que lo... Fíjense que hoy compré un libro que se llama A la Casa del Carnero Salvaje, de Haruki Murakami, que yo lo tenía de anagrama, y lo iba a vender, les platiqué, siendo librero, lo iba a vender en 150, 200 pesos. Y él me dijo, no, espérate, que ese libro... Entonces checamos y valía más de mil pesos. Ese libro, pues creo que sí lo vendí como en mil quinientos pesos. Mil quinientos. Mil quinientos. No se conseguía. Y la persona que lo compró me llamó por varias para ver. Yo, no, solo tengo uno. Y quien lo pague primero, pues es... ¿Por varios mil diez? ¿Por varios nombres? Sí, quien... La persona que lo pague primero, pues va a ser quien lo tenga. Pues hoy lo compré. Pero yo tenía la versión de anagrama y este es de compactos de anagrama. Lo consiguió en un muy buen precio. Mil setecientos cuarenta, un día como hoy, nace en París nada menos que el Marqués de Sade, escritor y filósofo. He leído varias obras de él. Sí, es un provocador fuerte. Mil ochocientos cincuenta y tres muere Lucas Salamani, escalada al mejor, como dice Melchor Ocampo, según en la estación del Pantano, este Yuri Herrera. Político, historiador, ideólogo, que mandó matar a Vicente Guerrero, al presidente Guerrero. Conservador guanojatense, fue diputado y ministro de Relaciones Exteriores. Y el cerebro gris de las dictaduras de Santana, particularmente la última. Pero no solo. En 1882 muere Giuseppe Garibaldi, militar revolucionario político italiano. Yo tengo ahí los cuatro tomos de historia de México que hizo Lucas Salamani, no se ha leído. Y Fernanda los tenía y tampoco los leyó nunca. Me dijo, te los regalo. Le dije, ya los tengo. María Fernanda Campo Abranga, me refiero. 1887, en Mazatlán, Genaro Estrada Félix, periodista, escritor y diplomático, creador de la doctrina Estrada, basada en la no intervención y el respeto, nace en Mazatlán, 1887. De autodeterminación de los pueblos, esa es una de las doctrinas más prestigiosas de la política exterior y de la política exterior mexicana. El respeto a la autodeterminación de los pueblos. Genaro Estrada Félix. Me gusta mucho este autor Rodolfo Villarreal Ríos que pone los apellidos maternos de los personajes. Carranza Garza es. Venustiano Carranza. 1904, nace en Rumanía. Weiss Müller, deportista y actor estadounidense, es que el que hizo de Tarzanga. Ganó cinco medias de oro olímpicas y una de bronce. 52 campeonatos nacionales estadounidenses y estableció 66, 67 récords mundiales. Y le dijo, mire, era el rumano. Y la ciudad de Tarzán. Fue el primer Tarzán, creo. 1951, nace en Estados Unidos Gilbert Baker, artista y activista de los derechos civiles que diseñó la bandera arcoíris de la comunidad LGBT. Mira. Pues así está. La vida, ahorita me acordé de Milkes. Es muy buena película. Milkes. Sobre los gays y su lucha en Estados Unidos. Nos vemos. Nos vemos mañana, 6 de la tarde. Muchas gracias por sus cooperaciones que hoy llegaron a 308 dólares con 15 centavos. Vincent Euténeos Banteufer, muchas gracias. Y a Max Flores, que hizo dos cooperaciones. Me equivoqué en Ponte y atrás para que digan que traes pistola. ¿Qué se ha dicho? Que es un albur, más bien, cabrón. Me chingón. Ponte una V atrás para que digan que traes pistola. Es Ponte. ¿Por qué AMLO te quiere dejar fuera de la encuesta? No, no puede. No puede. Voy a inscribirme. Se va a abrir. Inclusive se corre el riesgo de que una bola de vagos se registren. Luego eso pasa. Ha habido hasta 50. Bueno, acuérdense. Para la Dirección Nacional de Morena se inscribieron como 50 personas. Hacerse los interesantes. Acá hay cinco nombres. Seis sexys. Y finalmente se registra el senador Velasco. Son los que estamos contendiendo. Yo creo que si hace un masacote de ese tamaño pues sí va a ser necesario hacer dos encuestas. Así que deberían no prestarse a maniobras. Ya. Muchas gracias. Pero bueno. No, pero de que voy a estar, voy a estar. No, cuando yo reclamé, ya lo dije y con eso cerramos, ya nos pasamos el tiempo. Cuando yo reclamé que no me mencionara, es por el tema del sectarismo que promueve y la especulación. ¿Qué les habrá? ¿Por qué no? Bueno, ahí andan algunas cuentas lambisconas justificando la exclusión. Eso, eso, que te ganen. ¿Por qué te van a ganar en la mesa? ¿Por qué te van a ganar con maniobras? ¿Por qué te van a ganar con sectarismo? Pues tú te registras y si te ganan, punto. Pues ya, no hay discusión. Una persona que fue a verte, no dormiste. Es que no es de morena. Luego. Falleció en un accidente. ¿Quién falleció? Marcos Negrete. Marcos Negrete. Que es el dolor. Uy, qué lástima que... Que murió Marcos Negrete en un accidente, un simpatizante que en un accidente... En cerca de San José, California, horas después de haber asistido a tu... Uy, no me digas, que fue a verme y murió al regreso. Uy. Está comentando en el chat. Te lo digo antes de que sigas, ya. Uy, qué barbaridad. Fíjense, una de las personas de San José que fue a verme, no sé si a Los Ángeles o a... O a Fresno. ¿Por qué alguien me va a buscar el chat? Este... No, ya está. No lo vi. No, ya sé que no lo viste. Pero no te quise interrumpir, hasta vas... El mitote político. Nuestro más sentido pésame a la familia de Marcos Negrete, fiel seguidor de Noronha, que falleció en un accidente automovilisco cerca de San José, California, horas después de haber asistido al evento en Fresno. Sí, en Fresno estuvo. Qué... Qué lamentable. Hombre, me da pesar. Digo, pues no, no. Pues así son estas cosas, ¿no? Hoy estás, mañana no estás. Pero qué lamentable. No, pues toda mi solidaridad para sus familiares y amigos. Lamento. Lamento profundamente. Qué lástima. Y que esa línea no ha subido la entrevista. Entonces, no, no, no la... Yo creo que no estuvo este jueves. Irá a estar hasta el siguiente. Han de estar... Trabajando los últimos detalles. Nos vemos. Nos vemos mañana. Mañana estamos contigo desde Fresno. Muchas gracias. No, mañana. Muchas gracias por sus cooperaciones que llegaron a 308 dólares con 15 centavos. Hasta luego. Qué mala nota para terminar. Uy. 4,146. Sí, pero es que como no viste el superchazo...